Cachito Responder que porque eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tu eres el amorcito de mama. Cachito, cachito mío, tu eres el amorcito de mama. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!